Con el fin de fomentar una cultura de prevención y apoyar a las familias más vulnerables ante la pérdida de un ser querido, el gobernador Martín Orozco Sandoval puso en marcha el Programa de Asistencia Funeraria, que este año contempla la entrega de 20.000 certificados en beneficio de igual número de familias aquicalidenses. Durante una entrega simbólica, el mandatario estatal mencionó que cada uno de estos apoyos podría beneficiar hasta cinco integrantes de la familia, pudiendo cubrir 100.000 servicios funerarios. Orozco Sandoval deseó que ninguno de estos certificados se llegue a utilizar, sin embargo, señaló que el gobierno del estado pone de su parte y brinda protección a las familias ante la necesidad de enfrentar un gasto por el fallecimiento de uno de los integrantes del núcleo familiar. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Humberto Montero de Alba, indicó que este apoyo está dirigido fundamentalmente a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o marginación y que carecen de la capacidad económica para enfrentar un desembolso de esta naturaleza. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.